Gracias, presidente. Y bueno, antes de que usted muy amablemente entrara a la señal que estamos transmitiendo ahorita por Venezolana de Televisión, estábamos hablando con Laila Tajeldine sobre un tema que obviamente ha ganado a los titulares de la prensa nacional e internacional y que creo que se pueden resumir en dos palabras. Diálogo y Alep Saab. Ya en las últimas 24 horas usted ha dado una respuesta bastante determinante en ese sentido. Sin embargo, la pregunta que ahora queda en el aire es el tema del diálogo. ¿Suspendido hasta cuándo? ¿Pondrá el gobierno venezolano alguna clase de condición o caracterización para que se pueda reiniciar? ¿Ha recibido usted mensaje del gobierno norteamericano a propósito de todo este nuevo escenario que se ha planteado? Bueno, en primer lugar, tenemos que recordar quién ha promovido el diálogo, Boris. Quién ha buscado el camino del diálogo siempre, permanente. He hecho más de mil llamados al diálogo en todas las coyunturas. En la guarimba y la violencia del 2013, cuando gané las elecciones, llamé al diálogo, a la paz. En la guarimba del 2014, llamé al diálogo y se instaló en cadena nacional durante siete horas un diálogo en el Palacio Miraflores, aquel 10 y 11 de abril del 2014. En todas las coyunturas siempre, 2015, 16, a diálogo político, a diálogo nacional, a diálogo económico, a diálogo social con todos los movimientos sociales, con todos los movimientos culturales, diálogo cultural, diálogo de civilizaciones, diálogo nacional, diálogo internacional, diálogo con todos. En el 2017, cuando la derecha trumpista, con la llegada de Donald Trump, se fue a la guerra, a la insurrección, a la violencia, a quemar gente viva, a matar, a trancar calle. ¿Qué hice yo? Diálogo, diálogo, diálogo. Con la constituyente que hicimos, una vez electa por el pueblo, 2017, diálogo. Siempre diálogo, en todas las circunstancias. Recuerdo, diálogo con la participación del Papa, 2015, 2016, diálogo, diálogo, diálogo. Porque creo en el camino del diálogo, como el camino del encuentro, el camino de la diversidad, del respeto, el camino de la búsqueda, de soluciones sinceras, pero diálogo jugando limpio, diálogo respetando las reglas de juego, diálogo respetando al adversario. Y con el secuestro de Alex Zap, sencillamente, los Estados Unidos de Norteamérica y la oposición Pity Yankee de la Plataforma Unitaria rompieron todas las reglas de juego del respeto, de la convivencia. Cuando han secuestrado, violando el derecho internacional, a un miembro de la Comisión de Diálogo en México, Alex Zap, a un diplomático venezolano representante ante el mundo para romper el bloqueo y traer alimentos, medicina, gasolina, a nuestro país como lo trajo, han roto las reglas de juego, le metieron una puñalada, el gobierno gringo le metió una puñalada por la espalda. Y el gobierno gringo tenía conocimiento, porque se lo hicimos saber que si ellos secuestraban a nuestro representante diplomático que estaba luchando por su libertad en Cabo Verde, nosotros íbamos a tomar medidas contundentes que están en pleno desarrollo ahora. La primera fue suspender esos diálogos, suspenderlos, y punto. Si no respetan las reglas de juego, si no respetan el derecho internacional, si le meten una puñalada por la espalda, ahora van a salir a dársela de modositos, se la van a dar de modositos ahora. Sale un imbécil del Departamento de Estado, ¿fue el que salió? Un representante del Departamento de Estado a decir las mismas palabras de Gerardo Bley. Declararon igualitos los dos. ¡Imbécil! ¡Imbécile! Y que Maduro no le interesa los intereses del país, de Venezuela. A nosotros, sí, a él le interesan mucho los intereses del país, de Venezuela. Si no hay respeto a las reglas de juego, si no hay respeto al derecho internacional, bueno, ¿qué hacemos nosotros ahí? ¿Qué hacemos nosotros ahí? Nosotros nos trogamos varios sapos para aceptar y construir el camino del diálogo con la oposición extremista, piti yanqui, vendepatria, de Guaidó y compañía. Tenemos estómago para aguantar eso. Y yo dije, si hay una opción con respeto mutuo, con respeto al derecho internacional de ir a una mesa con participación de observadores internacionales, el Reino Noruega, la Federación de Rusia, el Reino de los Países Bajos, con el acompañamiento de la comunidad internacional, si hay una sola opción para sentarse con los factores extremistas para traerlos a la Constitución, para traerlos al respeto de las instituciones, para traerlos a las elecciones, vamos a hacerlo. Podemos decir que tuvimos grandes logros en esa fase del diálogo. Prácticamente toda la oposición guaidocista se inscribió en las elecciones. Tiene candidatos, está haciendo campaña electoral, quiere ganar gobernaciones, quiere ganar alcaldía. Gran logro del diálogo, gran logro nuestro. Un logro nuestro. Los sacamos del abstencionismo y de esos caminos y los trajimos a las elecciones, por lo menos. Primer paso, punto a favor, primer paso. Ahora, nosotros nos preparamos muy bien para la ronda de diálogo. Aquí está el doctor Jorge Rodríguez, miembro de la comisión de diálogo, presente. Está la compañera diputada Diva Guzmán, líder de la clase obrera, lideresa de la clase obrera, miembro de la Comisión de México, presente. Está el diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra, de la Guaira, presente. Está Génesis Garbet, la diputada más joven del país, 21 años, presente. Ellos saben que preparamos muy bien, Boris, preparamos muy bien los diálogos de esta semana. Teníamos propuestas concretas en el campo económico, etcétera, etcétera, en el campo de la justicia. Teníamos propuestas bien certeras, viables todas. hubo reuniones de trabajo aquí en Venezuela con Gerardo Blay, con Stalin González, contactos permanentes, ¿verdad? Con Blay, con González, ¿con quién más? Con de Venezuela. Aquí también viajaron algunos delegados de Noruega y trabajamos con buena fe. El gobierno de Estados Unidos le aseguró a la plataforma unitaria que no se iba a llevar a Alex Satt porque iba a romper con el diálogo y lo hizo. No soy escaparate de nadie, lo hizo con alevosía, con espíritu criminal. Secuestró a Alex Satt, lo secuestró y nosotros en protesta nos fuimos de México y punto. después evaluaremos qué va a pasar con esos diálogos. Después evaluaremos. Por ahora estamos indignados y protestando y enfrentando la injusticia. Después veremos. No sé qué va a pasar, te lo digo con sinceridad, Boris. No sé qué va a pasar con esa oposición extremista. De verdad no sé qué va a pasar. De verdad. Porque lo que han hecho no tiene nombre. Se han llevado a un hombre inocente, un hombre bueno. su único delito traer comida para los CLAP. Su único delito traer las medicinas para nuestro pueblo, para las personas que sufren diabetes, para las personas que sufren algún problema mental, ansiedad, depresión, para las personas que sufren enfermedades de cáncer, enfermedades renales, las personas que se idealizan. esas medicinas las traía a la B.I.H. Es un hombre que servía a los intereses de la vida social y de la estabilidad del pueblo, de la gente común. Es el único delito y el imperialismo persigue a quien ayuda a Venezuela. Ese es el mensaje que están lanzando ellos. así que veremos. Por ahora estamos, no te puedo decir la palabra que cabe, tú te la imaginarás, por ahora estamos muy, pero muy indignados y protestando. Ayer el pueblo de Caracas me sorprendió de verdad a través de las redes sociales, de Instagram, TikTok, Twitter, a través de Facebook, la gente se autoconvocó a una jornada de protesta y de indignación en la plaza Bolívar y ahí estuvo medir mucha juventud había. Ahí estuvo la esposa de Alex Satt que dio unas palabras conmovedoras pues que hicieron llorar a toda Venezuela de indignación, de dolor, de rabia. no puede ser se persiga a Venezuela como se persiguió a los judíos en la Alemania nazi y el imperio norteamericano asuma esa persecución junto a la narco-oligarquía que gobierna el Palacio de Nariño con Iván Duque. No, Venezuela los va a enfrentar y Venezuela va a salir adelante con dignidad, con rebeldía y nosotros de esta saldremos victoriosos. Te lo digo desde el corazón. Boris.